¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse 2 Continuando en donde lo hemos dejado en los episodios anteriores Esto ya tiene como que una aislación media extraña, ¿no? La serie principal de Dragon Ball Xenoverse se paraliza Y tenemos que esperar a que salga otro DLC para poderla continuar Llevo esperando desde las 8 de la mañana que salga el DLC 3 de Dragon Ball Xenoverse Y no había salido, y de hecho grabé el capítulo anterior porque No había salido el DLC 3, así que el pobrecito de Epsilon Garnacha Que hoy no le tocaba trabajar, tuvo que trabajar horas extras ¡Ni modo! ¡Le tocaba! Si yo también a veces tengo que trabajar horas extras, ¿por qué él no? ¿Por qué él no? El asunto es que acaba de salir el DLC 3 No tiene ni dos minutos que acaba de aparecer Y justo apareciendo, me lo descargué Ya está instalado, creo Yo supongo que sí, porque cuando abrí el juego me apareció Obtuviste acceso a complementos Entonces, quiero pensar que eso ya significa Que lo tenemos disponible ¿Qué le han agregado al DLC 3? No lo sé Pero créanme que estamos a punto de averiguarlo ¡Míralo más! La Suprema Kayusama ¡Hola! ¿Disfrutas del trabajo, verdad? Pues sí La verdad, sí disfruto porque pues estoy de vacaciones Por lo menos hasta el día de hoy Estaba de vacaciones Mi último trabajo fue el torneo entre Champa y Bills Dígame si me tiene algo preparado No sé por qué no me di cuenta antes Pero cuando fue... ¿Cuándo fue que Ciudad Conton se volvió un acertijo de grietas temporales? No lo sé Yo tampoco lo entiendo Suprema Kayusama Alguien se estuvo quejando por lo monstruosas que son las grietas temporales Incluso me presionó para arreglar el lío ¿Ah sí? Pues qué quejumbrosos, ¿no? ¿No les gustan unas pobres islitas flotando alrededor de Ciudad Conton? Ahora que lo pienso, deshacernos de las grietas será un buen entrenamiento ¿Mataríamos a dos pájaros de un tiro? A ver, a ver, a ver ¡Mire! ¡Que quede claro una cosa! Soy patrullero del tiempo, no albañil Si usted quiere que me ponga a trabajar destruyendo grietas temporales, ciudades alternas No lo crea, ¿eh? ¡Genial! Fusionamos esas dos grietas en una O sea, como... ¡Oh! Usted se refiere a las pruebas... ¿Cómo se llaman? Pruebas... ¿Qué? Pruebas superpoderosas, ¿no? Entrenamos y reparamos a la ciudad a la vez Sin duda, soy una gran mente pensante No, hombre, sí Es una gran mente, señora Cocinera No muy buena, pero... Pero sí, es inteligente Pero hay algo que debemos tener en cuenta Solo podemos fusionar las grietas temporales que se encuentran débiles Que se encuentren débiles Si tratamos de fusionar grietas fuertes Ciudad Contón estaría en muchos problemas Una vez que las debilites lo suficiente Fusionaremos la grieta temporal con esa otra suerte Ok Ok Ok, yo pensé que con grietas temporales Pero es que a lo mejor sí, no entiendo Según yo Me acuerdo que las grietas temporales eran... Por ejemplo, la Corporación Cápsula, la nave de Freezer Según yo me acuerdo que esas eran las que se llamaban grietas temporales Pero esto parece como una prueba, una misión experta Entonces, no estoy seguro Completa las misiones expertas para tenerlas disponibles en la grieta temporal en el área de recepción Vean, o sea, aquí ya lo separó Completa las misiones expertas para tenerlas disponibles en la grieta temporal en el área de recepción De este modo, podrías repetir las misiones que ya hayas completado Podrás repetir las misiones que ya hayas completado Ok, ese es uno de los cambios Se acaba de laguear esto No sé por qué, caramba ¿Vieron esa trabadota que se dio? ¿Y todo por qué? Porque me parece que me llegó un regalo Vamos a ver qué regalos nos acaban de llegar Ok, el primer cambio El primer cambio que acaba de aparecer es ese El que nos dice que esta es una grieta temporal Pero no estoy seguro A ver, voy a acercarme nada más para ver qué es Desconectado A ver, así desconectado Ok Ok, ok, ok Ya comprendo O sea, para que no haya esferitas volando por todos lados Lo que hicieron es Que las que ya hayas hecho Todas las misiones expertas que ya hayas hecho Te las agrupan en una sola Para que te acerques aquí Y aquí tú ya eliges Las que quieres hacer Por ejemplo, yo ya tengo hechas Las 17 misiones expertas principales De... ¿Qué hice? ¿Me metí? ¿De veras? Bueno, les decía Este primer cambio Me agrada mucho Porque sí, yo también me estaba dando cuenta de eso De que a dondequiera que iba Veía esferitas flotando por todos lados Y sí, la verdad Tenían razón todos los que se habían quejado acerca de eso Muy bien por la Suprema Kayosama Que se le ocurrió cambiar todo eso Ahora vamos a checar los personajes Se supone Que debemos tener nuevos personajes En el DLC 3 Épsilon, ¿los vas a probar ahorita? No lo sé No lo sé Si los probemos ahorita Seguramente los utilizaremos en combates Como los que solemos hacer Ya saben Episodios de batallas Probablemente ahí los vamos a utilizar ¡Vean! Goku Oscuro Super Saiyajin Rosa O Rose Creo que dice Rose, ¿no? Zamasu También lo tenemos aquí Y tenemos a Bojack El buen Bojack ¿Qué hace aquí? No sé Pero aquí está, güey ¿Qué tiene que ver él con Zamasu y con Black? No tengo ni la menor idea Pero lo metieron Está bien Un personaje más ¡Qué bueno! Ya van como cinco veces Que le pego al maldito micrófono No sé por qué Estoy moviendo mis manos Y nadie me ve ¿Cómo por qué estoy moviendo las manos Y nadie me ve? No lo entiendo No lo compré Hola, amiga Kagura Mikazuchi Amiga Kagura ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Apachurro! Ok Vámonos a buscar ¿Qué más pusieron aquí en Ciudad Conton? A ver, número dos Tenemos a los personajes Aunque eso ya todos lo sabíamos Ya todos lo sabíamos ¿Saben qué? Una forma fácil de saber qué agregaron Al DLC Pues es simplemente viendo la descripción del DLC Pero no sé Para mí Estoy más a gusto tratando de descubrir yo mismo Qué es lo que agregaron al DLC Misiones secundarias Digo, misiones principales No hay, vean ¡Qué triste! ¡Qué triste! Antiguo Kaioshin ¿Por qué no hay misiones? ¿Qué hubo? A ver Aquí no hay Yo esperaba que pusieran misiones principales ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Que me lleva! ¡Que me requete! ¡Lleva! ¡Tronx! ¿Y las misiones principales dónde están? Yo quería modo historia ¿Qué? ¿De veras? ¿De veras no hay un modo historia? ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Toki Toki! ¡Toki Toki! ¡Misiones! Suprema Kaioshama ¿Y las misiones? Y las misiones Aunque los huevos del tiempo distorsionados están incompletos Su poder es descomunal No solo crean grietas grandes en el espacio Sino que también son capaces de provocar cambios nuevos en la historia Con respecto a la historia de Bardock y Trunks Que te pedimos investigar Parece que fue el resultado de uno de estos huevos del tiempo distorsionados El huevo de Toki Toki es capaz de dar origen a un universo entero En cierto modo Los huevos del tiempo distorsionados son defectuosos No me sorprende que puedan provocar cambios de la... Ok Miren, 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 miren A ver, ya cállese Ya cállese Me acabo de acordar de una cosa Cuando abrí el juego justo antes de descargarme el DLC Me apareció un mensaje grande Que me dijo Que habían aparecido nuevos huevos Sí Me dijo que habían aparecido huevos de distorsión No me acuerdo bien su nombre Pero me dijo Que habían aparecido huevos de distorsión En las grietas temporales En cuáles grietas No sé Pero sería algo que podríamos investigar A ver, vamos a hacer unos viajes a las grietas Y a ver si encontramos información respecto Respecto a esos huevos Que capaz que la Suprema Kayosama ahorita me dijo algo de eso Y yo me lo brinqué por andar de apresurado, ¿no? A ver, vamos a ver Grietas temporales Todas estas son las comunes, ¿no? Vamos a la del Primo Freezer A ver A ver si encontramos información al respecto La grieta del Primo Freezer Podría tener información valiosa Respecto a... Hola Au Au, ¿qué sucede? ¿Quieres que te lo vuelva a explicar? Mmm, al visitar la nave de Freezer No, no necesito que me vuelvas a explicar nada Vamos a entrar Porque posiblemente Ah, no sé No sé Debí tomarlo en la captura a ese... A ese mensaje Igual si entro con el Saiyajin Podría volver a leerlo Pero sí Según recuerdo Dijo que habían aparecido nuevos huevos Nuevos huevos de distorsión Aunque aquí no aparece ningún signo de interrogación ni nada Lo cual me hace dudar que haya Alguna especie de huevo aquí o algo Igual podríamos hablar con el Primo Hola Primo ¿Qué? ¿Sabes algo de los huevos? Voy a admitirlo Pero entiendo que eres más fuerte que yo Ya lo sé eso Ya lo sé Primo Freezer De veras Uno no cuenta contigo Les digo que Freezer es bien envidioso No cuento con él para nada Para nada en lo absoluto Cooler No Cooler es peor que Freezer todavía Así que olvídenlo Hola señor Boyack ¿No sabe algo acerca de unos huevos? ¿No? Digo Si no sabe Dígame No hay necesidad de que se... ¿Qué malos modales, eh? No responderle a la gente cuando le preguntas algo Oye ¿Sabes algo acerca de unos huevos? ¿Huevos? Huevos Huevotes Huevos Huevos Oye ¿Sabes? ¿Sabes de los huevos? Huevos Huevos No te los comiste, ¿verdad? Huevasos Huevos Pues no Nadie dice nada acerca de los malditos huevos Como que yo recuerdo haber leído algo acerca de unos huevos Pero... ¿A lo mejor fueron anulcilaciones mías? No sé Tengo que checar algo al respecto Por lo pronto voy a ver qué es lo que me llegó Porque dijeron que me había llegado algo aquí En entrega espacio temporal Así que vamos a ver qué regalitos tenemos Regalos de usuarios No hay objetos que puedas aceptar Ok Regalos del sistema Uh Tengo las siete esferas del dragón Tengo Medallas Tp Cápsulas de energía M No las quiero Insignias de Mr. Satan Tampoco las quiero Las esferas del dragón No las voy a aceptar Porque Resulta que ya las tengo De hecho creo que tengo las siete esferas del dragón Por esa simple y sencilla razón No las voy a... No las voy a aceptar Pero... Lo que sí voy a hacer Lo que sí voy a hacer justo ahora Es gastármelas ¿Por qué no? Para tener nuevos personajes jugables Además Quedamos en que íbamos a desbloquear Todos los personajes Y por qué no es... Dice Cuando veas a Gran Patriarca nuevamente Podrás pedir Uno de los siguientes deseos En el pedestal de las esferas del dragón Quiero un objeto raro Quiero un nuevo ataque maestro Quiero un nuevo super ataque Quiero crecer más Y quiero comer hasta saciarme Órale Pues no sé yo para qué querría esos Pero... ¿Tienes siete esferas del dragón? ¿Quieres invocar a Shenlong? ¡Claro que sí! Vamos a invocarlo Shenlong Escucha mi llamado ¡Sal! ¡Yo te invoco! ¡Ya nomás! ¡Qué grandote! ¡Qué grandote! ¡Qué bonito bigote Shenlong eh! ¿Te lo peinaste hoy? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nada más este... A tu hermano ese El azul que siempre me está viendo Desde el cielo de Conton City ¡Dile que ya no me ve así! ¡Me asusta! Siento que me va a comer o algo Dineros 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 Cosas raras Elegantes Fuertes Crecimiento Ataque definitivo Habilidades Personajes jugables ¿Sólo tengo que satisfacer esa petición? ¡No! Pero Es la única que puede satisfacer ¿No? Digo Digo No es como que me hayan contado Que en Namekuseijin Hay un... Hay un dios dragón Que cumple tres deseos Digo No No estoy diciendo que sea mejor que tú Pero él concede tres deseos Son nada más uno Nos dieron a Ace Shenlong Nos dieron a Ace Shenlong Y ahora sí puedo ir por las otras siete esferas del dragón Y pedir a otro personaje jugable ¡Qué barbaridad! ¡Otra vez Shenlong! Acabo de llegar con otras siete esferas del dragón ¿Cómo le hice? No sé Se supone que se convierten en piedras por un año Pero como a nosotros el tiempo nos hace los mandados Yo puedo ir a otra época Agarrar otra vez las siete esferas del dragón Y traerte la Shenlong No importa Además pobrecitas esferas Ya hasta se estaban echando a perder ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaban ahí guardadas? Y por fin Por fin las agarramos ¿Cuántos personajes nos falta por liberar? Quiero más personajes jugables Digo Me refiero a cuántos personajes nos faltan por liberar en deseos Porque si son todos los dragones Nos acaban de dar a Neo Shenlong ¿Tengo a Omega? Creo que no, ¿eh? Misiones secundarias Se me estaba olvidando checar las misiones secundarias Aunque conociendo a Bandai seguramente pusieron nada más como tres o cuatro A ver, chequemos Esta Que es dificultad de siete estrellas Se llama Lucha vital contra la deidad Muy bien Qué bonito Qué bonito Son como las misiones de Del fake DLC del Xenoverse 1, ¿no? Tenemos aquí Disputa entre nobles ¿Qué caramba se está haciendo Boyack Junto con Black? No sé Pero también están los otros tres endemoniados Así que son de esas cosas cochinas que hace Que hacen entre Entre Towa y Mira, ¿no? Ajá Aquí está Goku Está Vegeta Estas ya son del otro DLC Estos ya no tienen que ver Son nada más dos misiones Dos Móndrigas Y desgraciadas Misiones Las que agregaron Ah, qué triste Yo esperaba más que eso Pero bueno Igual Todavía falta checar lo de los huevos Lo de los huevos Que Que dije Igual Hay un 80% de probabilidad De que estoy alucinando Y un 20% de probabilidad De que no estoy alucinando Y realmente leí eso Que había huevos de distorsión O tal vez confundí huevos de distorsión Con estas bolotas de distorsión No sé Ustedes déjenmelo en los comentarios Si les apareció el mensaje A ver si alguien me puede decir Qué es lo que decía el mensaje Correctamente Porque la verdad Yo le di una pasada Así una leída Y... Y ya Fue lo único que hice Pero debí tomarle una captura De pantalla Para saber bien A qué se refería Pero casi estoy seguro De que leí huevos Como sea Yo hubiera esperado misiones Del modo historia De la historia principal Pero desgraciadamente No aparecieron ahí Tal vez Si existen los huevos Será cuestión de juntarlos A ver qué es lo que aparece Pero por lo pronto Mientras averiguo todo eso Me tengo que informar bien Me tengo que informar bien Les digo Hace dos minutos Que acabo de encender la... Bueno Dos minutos justo antes de grabar Encendí la Playstation Abrí con mi personaje Apareció ese mensaje Y luego Me mandaron un mensaje Y me dijeron Ya está el DLC 3 disponible Y cerré el juego Por eso no lo alcancé a leer bien Porque cerré el juego Abrí la tienda Y efectivamente ya estaba el DLC 3 Y lo descargué Y luego volví a abrir el juego Y ya no había aparecido ese mensaje Por eso no estoy seguro Ustedes van a decir Epsilon ¿Cómo que no lo leíste bien? No lo leí bien por eso Porque le di una leída rápida Y lo cerré Porque ya había salido el DLC 3 Y estoy grabando este video rápido Porque resulta que tengo que grabar con Sholo De hecho Sholo me está esperando Porque ya tendría que estar grabando Justo con él ahora GTA V Así que bueno Vamos a hacer Antes de despedirnos De este episodio de este episodio del día de hoy Vamos a checar A los nuevos personajes Creo que el primero que me gustaría utilizar Sería Zamasu Porque la única vez que lo utilicé Fue en MOV En Xenover 1 Y la verdad no estaba muy chido Que digamos Estaba medio majesote El Zamasu Y vamos a ponerlo a pelear Con este Goku Que es con el que peleó ¿No? De hecho me falta un Goku Más bien sería aquel Que es contra el que peleó La vez que lo fue a visitar ¿No? La primera vez que lo retó ¿Se acuerdan que el Goku Sin la necesidad de transformarse En Dios Super Saiyajin Le metió una paliza? Pues vamos a ver Vamos a ver Que tan lento es Zamasu Tiene que ser fuerte Tiene que ser poderoso Aparte se le tienen que poner Brichitos en las manitas Como en el anime ¿No? Este si está bien hecho El del MOV que descargué de ¿Se acuerdan del MOV? Si son viejos en el canal Si ya han visto los videos De Dragon Ball Xenover 1 ¿Se acuerdan del MOV que descargué? Estaba exageradamente cabezón Ese Zamasu Se pasaron de lanza Cuando lo hicieron Porque el cuerpo bien chiquito Y la cabezota de Zamasu Si estaba bien mortal ¡Uy! Tremendas patadas del Goku No, no, no Tú no te dejes Zamasu Desquítate Desquítate de este chango Literalmente chango Literalmente chango Los Saiyajin son descendientes de changos Dicen que los humanos en general Somos descendientes de los changos Yo digo que no Los descendientes Los únicos descendientes de los changos Son los Saiyajin ¡Oh! ¡Válgame! ¡Qué ataque tan bonito! ¿Me gustó? ¿Me gustó la verdad? Me gustó ese ataque definitivo Lo tengo que volver a hacer Lo tengo que volver a hacer No, me rompas la... Uy, sí me la rompió Sí me la rompió Ok Vamos a tratarlo de hacer Como... Como hace un momento O sea, primero lo mando a volar Y luego lo hago Porque creo que No consideré bien el tiempo Que tarda en hacerlo Entonces lo mandamos a volar ¡Lo mandamos a volar! ¡Di que Goku! Ahí va Y... ¡Eso! Sí le doy ¿Le di? ¡Le metí! Pero qué tremendo, eh Onda de choque ¿Qué es esto? Ok, ese no me gustó Ese no me gustó A ver Es que a mí me gustan más las ráfagas Ki, no sé por qué Pero bueno ¿Esto qué hace? ¡Oh! Nada más le mete un fregadazo Con la mano cubierta de Ki De energía Está muy bueno Faltó un ataque por ahí de checar No sé cuál sea Pero en general Zamasu es muy bueno, eh Creo que Zamasu es muy... Me gustó Su ataque definitivo sobre todo Me gustó bastante Pim, 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 pim Esa música como ¿Por qué? Tengo el presentimiento De que este Black Pelea exactamente igual que el otro Pero quién sabe A ver, ahorita lo voy a averiguar Creo que se... No Pelea diferente Tiene la espada, vean Tiene la espada De la perdición ancestral guadalupana Que... Que sí le da un toque diferente, eh Este Black es completamente... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, eh! Me hubiera... Me hubiera dolido mucho Que este Black fuera igual que el otro Que pelearan exactamente igual Pero no Me da gusto ver Que pelean completamente diferente Que tienen sus combos diferentes Que uno tiene una espada Y el otro no ¡Oh! Y esa vuelta que hace Está muy buena, eh Lazo divino ¿Qué hace esto? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ataque! ¡Ya era hora! Pero qué bien, eh Qué bien que pelea este Black Este sí es Black Definitivamente Este sí es un personaje Que se la partiría A Goku A este sí se la crees ¡Ay! Esta vez no se la alcancé a hacer No le alcancé a hacer a aquel Híjole No, tengo que cargar Porque quiero hacerle El otro ataque Quiero hacer... ¡Espérate Black yo! ¡Espérate otro yo! Espera, espera, espera Espera, espera ¡Espera! ¿O no? Espera Bueno, te voy a dar chance De que me pegues Rayo de muerte súbita No ¿Qué dice? Kamehameha oscuro rosa ¡Este! ¡Ay! ¡Pero no lo hice! No lo... Ok Bueno Es el mismo Es el mismo Creo que sí se alcanzó a ver, ¿no? Que es exactamente el mismo Que hace el Black normal Solamente que este Lo hace rosa Creo Esa es la única diferencia A ver, señor Boyack Vamos a ver de qué es capaz usted No estamos probando bien Todos los ataques De los personajes Es la primera vez Que los utilizo Y... Y también no se preocupen Porque cuando hagamos Las batallas Definitivamente vamos a hacer Capítulos de batallas Utilizando a cada uno De esos personajes ¡Ego, Hansito! Tranquilo, ¿eh? Que estoy hablando Vamos a utilizar A cada uno de estos personajes Y ahí vamos a tener Mucho tiempo De utilizarlos De probarlos Y de saber bien Qué hace cada uno De sus ataques ¡Oh, qué bueno, eh! Qué bonito se ve Cuando los agarra Boyack Mira Eso, así Le pone una bolita En el pecho Y te me vas, niño Adiós Sáquese, niño Sáquese, porlatoso Bien Y, bien ¡Oh, mira! Para mandarlo a volar Le lanza como una Tipo ráfaga de energía Me gusta Me gusta Me gusta, niño Quítate Quítate, niño Bien Puro rodillazo Puro rodillo ¡Oh! Boyack es bueno, ¿eh? A ver Lanzador reverso ¿Qué es esto? ¡Oh! Se teletransportó El Boyack ¿Acaso vi bien Y se teletransportó Boyack? A ver Lanza una ráfaga ¡Oh! Lanza una ráfaga Se teletransporta Detrás de él Y luego le Le lanza otra ¡Qué bueno! Lanza trampas ¿Qué es esto? ¡Wow! Yo quiero ese Yo quiero ese De hecho Quiero los dos Ya me gustaron Los ataques de Boyack ¿Eh? A ver El ataque definitivo Hay que probar El ataque definitivo A ver ¿Qué es lo que hace? Ah Bueno Primero hay que mandar volando al niño Si no, no se va a dejar Psicobarrera Eso creo que nada más es como una especie de escudo ¡Ay! ¡Mira! Y lo puse justo a tiempo Le esquivé ¡Qué bárbaro Boyack! ¡Qué bárbaro! ¿Serviría también contra ataques definitivos? ¿Quién sabe? A lo mejor sí ¡Lánzalo! ¡Uy! Ya sabía que algo iba a ser el niño de esto Ya sabía que el niño iba a ser algo como esto ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es el Boyack! Sus combos me gustan Sus ataques me gustan Creo que Creo que ya sé cómo le voy a atinar ese ataque definitivo Creo que ya sé cómo se lo voy a atinar Pero Desgraciadamente el pobrecito de Gohan Acaba de morir Pero voy a entrar otra vez nada más Para ver qué hace el ataque definitivo Me quedé con la curiosidad Ataque definitivo Ataque definitivo ¡Bien! Ahora sí Ya con eso Se lo atino ¡Se lo atino! ¡Eso! ¡Y! ¡Oh! Se bajó un buen cacho Igual podría bajar más No lo sé Tendría que compararlo con eso Tendría que hacer una prueba Teniendo yo la habilidad Ya cuando la consiga Vamos a hacer una prueba Tengo que conseguir varias habilidades Y vamos a hacer un video Para ver cuál es la habilidad Más poderosa Pero este por lo pronto Se ve que va con buen cacho Lo único malo Es este La forma de atinarse la técnica Si es un poco más Difícil de atinar Que técnicas más grandes ¿Por qué? Porque se tarda en lanzarla Y porque es pequeña Entonces es fácil De esquivar Así que lo más recomendable Es lanzarla Cuando le rompes La resistencia Al enemigo ¿Qué? ¡Destrábate cosa! ¿Qué pasó? Se quedó trabado Por un rato otra vez Bueno Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Ya hemos probado Los tres personajes Ya vimos las misiones secundarias Que hay No las hemos hecho Las vamos a hacer Por supuesto que sí Más adelante Subiré un capítulo Obviamente Con esta raza En la que vamos a hacer Esas misiones secundarias Todas las que tenemos pendientes Prácticamente Vamos a hacer varias de ellas En directo Porque Las situaciones que tenemos Que desbloquear A todos los personajes Que me hacen falta Y me he estado esperando Precisamente Para hacer las misiones Secundarias En directo Y desbloquear A todos los personajes Así que Bueno Estén al pendiente De las redes sociales Para que se enteren Cuando ya vaya a hacer El directo de Dragon Ball Xenover Yo ahorita me tengo que ir rápido Porque Sholo me está esperando Para Para grabar GTA V Espero que les haya Me hubiera gustado el capítulo A mi me gustó bastante El DLC 3 tiene cosas Le falta mucho Si le falta mucho Yo hubiera preferido Yo Me hubiera gustado mucho Que tuviera misiones De modo historia Por ejemplo Que le hubieran agregado Un par más De misiones secundarias Se hubiera agradecido Bastante De maestros Pues No sé Ahorita apenas me topé a Boyak Black y Zamasu No sé si estén Es probable que no De hecho Hay una forma De averiguarlo Y es aquí En datos de juego Donde están Los maestros Aquí Donde están Los maestros Pues de hecho No tengo forma De saberlo Porque aparecen Con signo de interrogación Pero quien sabe Yo ahorita Al que me he encontrado Es a Boyak De hecho si se ve Su sombra Se ve la sombra De los maestros Y el último Que se ve aquí Es Boyak Así que Creo que no Creo que la respuesta Es No No está Black Ni Zamasu Como maestros Aquí hay un Goku Del lado derecho Alcanzo a ver un Goku No sé si sea un Goku O será Bardak No sé Bueno Tendremos que averiguarlo Pero lo más probable Es que no Que el único maestro Que hay Será Boyak Y hasta allí Las otras habilidades Se tendrán que conseguir A lo mejor En las misiones secundarias Tal vez Quién sabe Hola amigo Estás haciendo del baño Respetable Respetable Yo siempre respeto A los que hacen del baño En la calle Así como este Mira También Los dos Y de hecho Allá hay otro Pura gente Haciendo del baño En la calle Pero bueno Como sea los tres personajes Que agregaron Black, Zamasu Y Boyak Son muy buenos los tres Su forma de pelear Está muy buena Los ataques definitivos De los tres Están muy muy buenos Me gustan Me gustan Definitivamente son Personajes Que voy a disfrutar mucho Utilizar En las batallas Yo me tengo que despedir Amigos míos Espero Que les haya gustado el capítulo No se olviden de dejar su like Para que haya más videos De Dragon Ball Xenobers Muchas gracias Y un abrazo muy grande A los que siempre apoyan Dragon Ball Con un Bonito like Muchísimas gracias Por su apoyo Gracias a ustedes Pues Dragon Ball Xenobers Sigue adelante También No se olviden De seguirme En las redes sociales Para que se enteren De las cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Compartan los videos Con sus amigos Y nos vemos Y nos vemos la próxima Chao Ahora si me voy A grabar A grabar GTA 5 Ah que carambolas Que carambolas Muy buenos los personajes Muy buenos Muy buenos todos Muy buenos Hola Cosmos Hola 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 Gracias.